... Bueno, Leda, la Escuela de San Francisco Javier se prepara nuevamente para el tradicional encuentro de Eureka. Sí, buenos días Luis. Bueno, empezando el mes de octubre ya estamos en pleno trabajo para lo que va a ser la edición número 15 de Eureka, este encuentro que tiene la Escuela San Francisco Javier con la comunidad. El encuentro va a ser la semana central, digamos, va a ser del 11 al 13 de octubre con un montón de actividades que ya tenemos programadas, que ahora los chicos te van a contar y que, bueno, esperamos como siempre que la comunidad nos acompañe en todas las actividades que tengan que ver con las intervenciones, con el teatro, con las esculturas de harina, con todo lo que ya tenemos acostumbrados a San Javier cuando llega octubre. Bien. Ashley, ¿cuáles son las novedades que hay de Eureka? Bueno, primero que nada quería contarles el lema de este año que es Eureka 2017, vos y yo todos uno. Y bueno, trata un poco más que nada de eso, de la unión de nosotros como seres humanos y de que todos juntos sobrepasemos esa diversidad cultural o lo que pueda diferenciarnos y logremos estar unidos y trabajar por el bien común, digamos, de todos. Y por eso también lo representamos en el logo, que es un medio mundo y representa que es nuestra casa común, la de todos y todos debemos protegerla. Y hay dos manos unidas de diferentes colores y mostrando esa diversidad que no existe en realidad, digamos. Bueno, el itinerario será el día miércoles 11, será la apertura de 19 horas a 21 horas para padres, autoridades y alumnos, donde también se presentará el ensamble instrumental a cargo del profesor Javier González, que está formado por chicos de toda la escuela. El día 12 muestra para las instituciones educativas Radio Amigo y Kiosco Saludable y un cine debate del Instituto Número 15. El día 13, por la mañana, estaremos realizando las esculturas de arena y a las 19.30 horas nosotros tendremos nuestro karaoke anual de todos los años. ¿Qué son de hacer aquí en la escuela? Sí, sí, es pintarnos, sí, sí. ¿Julie? Bueno, como siempre, todos los años Eureka empieza un poquito antes, no son solamente esos tres días, y estamos haciendo todas actividades previas. Por ejemplo, vamos a hacer un visitour con los chicos de la escuela, también el día lunes va a haber una intervención que se va a hacer en la avenida Lear, y también tenemos, vamos a participar de una obra de teatro de la compañía del Bardo. Bueno, Leda, por lo que vemos, los chicos están en pleno preparativo aquí. Sí, sí, como siempre decimos, este proyecto que nosotros cuidamos y queremos tanto en nuestra escuela, lleva un tiempo de preparación previa bastante amplio, que tiene que ver con toda la programación de las actividades que los chicos han comentado, y que tiene que ver con mostrar a la comunidad todo el trabajo que hace la escuela. Así que, bueno, estamos con el ensayo del ensamble instrumental, están los chicos de segundo año, algo que no comentaron acá los chicos, se están preparando dos obras de teatro con segundo año, que van a ser presentadas en las escuelas primarias de la localidad previa a Eureka. Y el día jueves sí se va a presentar acá. Así que, bueno, múltiples actividades que se están organizando y que nos ponen muy felices que nuevamente en este año, los 15, podamos realizarlo. Desde ya agradecerle a toda la comunidad que siempre nos apoya, a los auspiciantes, que ya hay muchos que han recibido la notita para el apoyo que nos dan para solventar todos los gastos que supone también esta muestra. Así que, bueno, esperarlos, convocarlos nuevamente a la comunidad a que nos acompañen en todas las actividades, a los papás de la escuela, pero a la comunidad en general. Va a haber movimiento en la escuela, va a haber movimiento en San Javier, con actividades que tengan que ver con Eureka. Así que, bueno, apoyernos y compartamos todo este Eureka, vos y yo, todos uno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Fue una producción de Gigacom.